Le pidió a los diputados que esta pensión quedara como un derecho en la Constitución, lo que significa es que este derecho ya es para siempre. Ustedes se tienen que sentir muy orgullosos de llegar a sus 65 años o más, con mucha fortaleza, porque ahora decíamos, Rigo y yo, que a ustedes, a muchos de ustedes se les ve muy bien. Cuando vamos a las comunidades más pobres del país, vemos que las desigualdades traen consecuencias en el estado de salud y el estado físico de las personas. Y me da mucho gusto verlos y saber que el día de hoy van a recibir su tarjeta, ya no les vamos a volver a llamar, porque el objetivo del señor presidente es que ustedes reciban su tarjeta y les llegue su transferencia directa, sin intermediarios. Les entregamos hoy su tarjeta y recibirán bimestralmente su pensión y ustedes harán uso de esta tarjeta como ustedes gusten. A nosotros nos han preguntado que por qué nosotros no les pedimos cuentas de en qué se gastan los apoyos y nosotros tenemos un principio con el que trabajamos. El señor presidente tiene confianza en todo el pueblo de México, pero principalmente en los adultos mayores, porque ustedes han sido nuestra guía, porque esta pensión es una manera de decirles gracias, es una manera de reconocer lo que han hecho por el país, por lo que han hecho por nosotros, porque gracias a ustedes tenemos esta patria, tenemos este México y gracias a ustedes nosotros venimos detrás. Decía doña Lupita, estoy muy contenta porque yo me lo gané exactamente, ustedes se lo ganaron. Esta no es una dádiva, esto no es un regalo del gobierno, esto hoy es un derecho que ustedes se ganaron. El señor presidente estableció, le pidió a los diputados que esta pensión quedara como un derecho en la Constitución, lo que significa es que este derecho ya es para siempre. Y siempre les aclaro que no es un programa, no es una beca, no es un apoyo, es una pensión. Y cuál es la diferencia, que es para siempre, y que nadie se los va a poder quitar. Por eso el presidente, porque él se va a ir en el 2024, pero quiso blindar estos programas, blindarlos a ustedes y por eso pidió que quedara en la Constitución. Entonces, nada de que alguien llegue y les diga, si me apoyas a mí, te doy la pensión, y si no me apoyas, no te lo doy. Esos tiempos se terminaron, deben de acabarse y entre todos tenemos que ayudar a que su pensión continúe en el tiempo. Estamos muy orgullosos del trabajo de ustedes, nuestra admiración, nuestro respeto. Y hemos decidido hacer estos sencillos eventos para decirles muchísimas gracias. Muchos de ustedes tuvieron derecho a una pensión, trabajaron y seguramente tienen IMSS o tienen ISTE, pero ustedes saben que con esa pensión no se puede vivir, porque son pensiones muy bajas. Por eso el presidente, al llegar al gobierno, cumplió su compromiso de que la pensión fuera para todos, porque antes quienes tenían una pensión del IMSS o del ISTE, se les negaba esta pensión. Pero él miró que estas pensiones se fueron depreciando en el tiempo, porque en vez de ser salarios mínimos, colocaron las humas. Entonces, crecía el salario mínimo y no crecían las pensiones. Y por eso el presidente dijo, esta pensión tiene que ser para todos. Y por ello, a partir del primer año de gobierno, se cumplió el compromiso de que fuera universal, pero también se duplicó el monto de la pensión. Y para el 2021, el presidente estableció que este monto tendría que crecer y tendríamos que incorporar a más, porque la pensión se otorgaba a los 68 años. Y él definió que habría que incorporar desde los 65 años, como ya se hacía para los pueblos indígenas. Desde entonces a la fecha, hemos incorporado en la Ciudad de México a cerca de 280 mil adultos mayores que antes no tenían esta pensión y que hoy la tienen. Pero también se definió una política decidida de aumentos a esta pensión. La pensión al inicio del gobierno se duplicó a dos mil quinientos cincuenta. La ciudad ya tenía ese beneficio, porque acuérdense que aquí, en la Ciudad de México, gracias a la lucha de los ciudadanos de la capital, esta pensión se hizo cuando el presidente fue jefe de gobierno. Y en ese tiempo se criticaba que se entregara esta pensión. Afortunadamente hoy esta pensión es nacional. Y les decía que la política de aumentos, pues se duplicó llegando al gobierno y después los siguientes años se dio el aumento de la inflación. Pero en el 2021 el presidente definió que tendríamos que darle un aumento decidido. Y se aumentó veinticinco por ciento anual. Entonces, en este año ustedes estarán recibiendo cuatro mil ochocientos pesos bimestrales. Y el próximo año recibirán seis mil pesos bimestrales. Y me da mucho gusto verlos, que llegan muchos de ustedes, quienes se van incorporando a la pensión, llegan en pareja, lo que significa que en una familia para el 2024 estarán recibiendo doce mil pesos bimestrales, seis mil pesos mensuales. El señor presidente quiere que a la partida del gobierno, a la conclusión del gobierno, ustedes estén protegidos con este derecho que es para todos los adultos mayores y que tenga un monto importante. Sabemos que quizás de cualquier manera todavía va a hacer falta, pero es un apoyo para la economía familiar, es un ingreso básico que ustedes van a tener garantizado. Y decirles que mucho de esto se debe al esfuerzo, insisto, y la lucha de los capitalinos. Seguramente muchos de ustedes acompañaron al señor presidente en su lucha por la transformación. Y quien no lo haya hecho, también cuenta que en la Ciudad de México hemos sido vanguardia en muchos temas, principalmente los sociales. Y gracias hoy a los ciudadanos de la capital, estamos entregando esta pensión en lo que el presidente llama el México profundo, allá donde el gobierno no llegaba, allá donde las poblaciones indígenas estaban abandonadas. Hoy son, igual que ustedes, los pueblos originarios de México, la prioridad dentro de la prioridad. Y estamos orgullosos de poderles servir de esta manera. Insisto que es la única vez que los convocamos, no los vamos a volver a ver, porque de lo que se trata es que estos derechos no dependen de las personas y no dependen de nadie más que del Estado mexicano que destine los recursos para que ustedes reciban esta pensión. De tal manera que hoy los recursos del pueblo están etiquetados al pueblo. Hoy estos recursos, que se entienda, no son del gobierno, lo dice el presidente de manera permanente, los recursos son del pueblo, nosotros sólo somos administradores y operadores para que los programas les lleguen a ustedes. Estamos muy felices de estar aquí en Coyoacán, de verdad. Hace tiempo le decía yo a Fanny cuando íbamos llegando, pues yo aquí he hecho mi vida, mi carrera política, pero hace tiempo no estaba porque la responsabilidad de los programas en todo el país, pues imaginarán que es muy grande. Y estos primeros cuatro años he dedicado el mayor de mi tiempo a visitar a las comunidades que nunca llegaba un funcionario público, un servidor público. Así que los he extrañado un poco, pero aquí estamos trabajando para ustedes. Y seguiremos trabajando con la convicción de servir y entender lo que el presidente nos dice todos los días, que el poder sólo es virtud si se pone al servicio de los demás. Así que muchísimas gracias y felicidades a ustedes por esta atención. Gracias. 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 Gracias.